¡Que la levante le va a la América! ¡Tres, dos, uno! Pero la temática cuál es, por afar, la temática es mamá, eso me quieren contar Porque cada que vengo para acá y yo batallo se ponen más inseguro que la 10 de mayo Que la 10 de mayo a tu mamá me la meto porque va en la policía y la puta es bien corriente Es como la corriente, va para el viento y dice ahí ya llegó la muerte Esto ya reprobaron, ¿qué es lo que pasa? Su rap no se ha interpretado No lo han aclarado, es como tu madre, es un trauma de que te ha dejado Sí hermano, mira cómo viene a Ancho, él quiere ganar pero ahora yo lo apapacho Tu madre le dicen la boxeadora porque en el embarazo te traía puro gancho No, no, no es boxeadora, más bien ella trabajaba en bodega, era mamá lucha para luchar La tuya trabajaba en compel y la perra sacaba los peluches De morbo tú llenas en la consola, ¿qué es lo que pasa? De verdad vengo en locomotora Entonces tu padre es un desquiciado porque antes de nacer él te traía por las bolas Traía por las bolas hermano a contar, mira cómo viene para sacar del paladar Tú quieres brillar y más imágenes ya del rap, me traía por las bolas y la anoté en billar A Chile yo no sé quién eres, tu mamá es tan puta que va con el pinche, viene, viene La hija de perra va por el carrito y le dice vámonos mi amor porque voy en el carro de Viene Cállate que yo pienso al doble, no vengo por plata, tampoco cobre, tampoco por esos robles Tu mamá tan puta la abren todos que le dicen gogle Así que ya viene hermano sobre la batalla, este es el que más habla y el que menos gana A tu madre era albitra en la pantalla porque cuando estaba embarazada se pintaba una raya No, la tuya se pintaba pero con los labios de tu papá La hija de puta se quería morir carnal porque cuando llegó la muerte ella quería chuparla Tu mamá en NASCAR, no insistas, claro que sí, idiota Tu mamá era NASCAR porque todos en la carretera la tomaban como pista ¡Bien! ¡Fue batallón de mamas! ¡Y la maman! ¡Y la maman! ¡Y la maman! ¡Y la maman! ¡3, 2, 1, el más mamador! ¡Réplica! Réplica entre Nilo y Sophie ¡Dónde flipper! ¡Flipper! ¿Cómo te hace lo mismo? Lo mismo, cuando el campeón ¡Para la espada! ¡Pardón! ¡Vá hacer réplica! ¡Dice! Van a hacer tres cuerpitas, ¿va? ¡Fiué! ¡Flipper! ¿Le vas sin pa allá? ¡Fui we! ¡Fui we! ¡Rola! 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 ¡Mío! ¡M прende! ¡Manor arriba gente! ¡Manor arriba gente! ¡Manor arriba gente! Pa acá wey, pa acá... ¡Fiué пару gruntos y скажa! ¡Fiué. En... 3, 2... ¡1! ¡Fiué! ¿Sí! De verdad tú me miras ¿Tienes cuidado si es que suspiras? ¡A dogs posibles! Amas el hitchhop tú hoy en día El que de verde lo ama no se retira El que lo ama no se retira y estoy parado Entonces te me callas porque te veo muy complicado No me complicas, tampoco te aplicas Ole y al que es tripador, quieren un taco de tripas Es complicado porque tengo dudas Pero eso está muy bien porque va con mis emociones Si tengo hoy en día dudas, brother Es para no despertar con cuestiones Cuestión, acción, presión, expresión, es decisión Lo que sale de mi corazón ¿Qué está pasando hermano? Aquí hay emociones Te reza porque pasa que ya perdió la razón Perdí la razón, no quiero matar a mis amigos No quiero ser cómplice y testigo Por eso así yo te lo digo Yo estoy alto desde hace tiempo, tú vas por el ombligo ¿Qué te importa hermano? La verdad que yo lo gano Yo no mato a mis amigos, semillas del ermitaño ¿Qué quieres contar hermano? Para presión Y si te mueres, esperas el dragón Batallón, este veredicto de mis nueces en 3, 2, 1 Tenemos otra réplica